¿Sí? ¿Puedo ayudarla? Vivía aquí. Por favor, pase. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Está como la recordaba? Más limpia. Eche un vistazo tranquilamente mientras hiervo el agua. Tu pelo es fuego infernal. Brasas de enero. Allí ardo yo. Aquí tiene. Gracias. Pondré música. Le pido disculpas. Hace muchísimo calor en esta época del año. No se preocupe. A veces da la sensación de que uno se muere. Aunque ya sabe lo que dicen de Derry. Cuando alguien muere aquí, no muere de verdad. Pero dígame, ¿cómo es volver a Derry? Está bien. Raro. ¿Raro? Oh, vaya. Antes he metido unas galletas en el horno. No se mueva. No quiero molestarla. No, 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 insisto. Unas fotos preciosas, señora Kirsch. ¿Es su familia? Mi padre llegó a este país con 14 dólares en el bolsillo. ¿A qué se dedicaba, señora Kirsch? Mi padre se unió al circo. Yo siempre fui la niña de papá. ¿Y tú? ¿Sigues siendo su niña, Beverly? ¿Sí o no? El reencuentro del Club de los Perdedores queda inaugurado. Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!